Entonces, acá establecen ya más cosas, ¿no? De sus conclusiones, estos autores. ¿Qué cosa se tiene que hacer en una consulta? Obviamente presentarse con el paciente, pero desarrollar también empatía, ¿no? Y eso no se desarrolla en 10 minutos, ¿no? Confeccionar una buena historia clínica y hacer un buen examen, ¿no? Si nosotros no preguntamos lo que debemos preguntar y no examinamos lo que debemos examinar, el diagnóstico va a ser incorrecto y, por lo tanto, el tratamiento va a ser incorrecto. Y, por lo tanto, el paciente no va a mejorar, ¿no? La mayoría de atenciones en consulta no son emergencias, por lo tanto, el paciente no se va a morir. Pero si esto se aplica en atenciones en emergencia, el paciente se puede morir. En la atención en consulta, el paciente se puede complicar, ¿no? Y con los días puede llegar emergencia, ¿no? Porque el diagnóstico es incorrecto, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Indicar exámenes de ayuda diagnóstica. Ojo, se llama así, exámenes de ayuda diagnóstica. No se llaman exámenes para ver qué tiene el paciente, ¿no? Sino en base a mi anamnesis y en base a mi examen físico yo planteo diagnósticos sean presuntivos o sean definitivos. Y si son presuntivos, tengo que pedir exámenes para ayudarme, ¿no? Los pertinentes, ¿no? No la batería, no los exámenes de rutina, no los exámenes basales, etcétera, etcétera. Eso implica un tiempo también de llenar formularios, ¿no? Implica tiempo. Y lo otro que ya mencionamos, ¿no? Es educar y orientar al paciente tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, ¿no? Pero hay otras cosas que no están escritas acá y las he agregado, ¿no? Es no solo explicar el tratamiento farmacológico, sino explicar el tratamiento no farmacológico. ¿Qué más? También los efectos adversos de los fármacos. No todo fármaco no produce nada, ¿no? Sino cualquier medicamento. Hemos visto pacientes que reaccionan simplemente al paracetamol, ¿no? Y presentan rash o problemas de efectos adversos. Otra cosa es resolver dudas, ¿ah? Aún así no se lava el paciente. Ustedes tienen que repreguntar lo que ha entendido el paciente. No solo de su enfermedad, o sea, no solamente es informarle, ¿no? O hablarle. Muchos pacientes les van a decir, sí, sí, doctor, sí, 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 asiento con la cabeza. Ustedes le preguntan, no se le ha quedado absolutamente nada, ni siquiera el diagnóstico. Eso me pasa a veces cuando a veces la carga de tiempo es corta en consultorio y explicamos todo, pero no repreguntamos. A la siguiente consulta, o sea, no repreguntamos antes que se vaya el paciente, ¿no? Y a la siguiente consulta le preguntamos, señora, ¿está tomó su pastilla? Sí. ¿Cómo se llaman las pastillas? No sabe. O qué anóxido tiene o para qué toma las pastillas, no sabe. Pero le explicamos, ¿no? El tema no es qué hará ahí, ¿no? Eso siempre le digo a los internos, residentes con los que trabajo. ¿No le has explicado sobre su enfermedad? Sí. Le pregunto al paciente, no sabe nada. ¿Qué faltó allí? Faltó darle preguntar, ¿no? Faltó darle preguntar. Es lo que hacemos los profesores con ustedes, ¿no? Bueno, cuando tienen la práctica clínica en el hospital, ¿no? Los externos, internos, ¿no? O sea, les preguntamos frecuentemente, ¿no? Para ver si han interiorizado lo que se les dijo el día anterior o lo que tenían que haber leído el día anterior. Y esto no solamente trae buena atención, buena percepción de calidad de atención por parte de los pacientes, sino también disminuye costos por problemas de mala praxis. Obviamente, ¿por qué ocurre una mala praxis? Nuevamente, porque cometí un error. Cometí un error que puede llamarse inteligencia, imperice, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de errores que ocurren en medicina son por un diagnóstico inadecuado, ¿no? Y porque también no se comunicó al paciente las cosas, ¿no? El paciente puede percibir que, a pesar de que hicieron un buen diagnóstico, pero la enfermedad es grave y el paciente va a fallecer, que al final nadie me dijo nada, que se puede hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces también pueden quejarse por ello. Y es un problema. Tanto así que en Europa las consultas pueden durar hasta una hora, ¿no? Para la primera consulta. Y es una� portLo queýprano es muy importante para la puerta. Y es una oficina. Que se muestra.